...bajo de hoy, doctor Frasino, en mi cama. Y también quería agradecer a Liliana, la hermana de Papo, que es el espacio que nos vio. El segundo es el canal para ustedes, vamos a tocar dos temas, vinimos a la amenaza de la patria, vamos a tocar en casa en el parque, y siempre es la misma vida. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.